Es mi cuarta vez en Cartagena y espero que no sea la última. El jazz es una música que un factor importante de este estilo musical es la improvisación. O sea, si tú me preguntas qué va a pasar mañana, yo no sé. Bueno, sí sé un poco, ¿no? Pero siempre hay sorpresas en un concierto de jazz, siempre hay cosas imprevistas, porque de eso se trata esta música de improvisación. Pero va a haber un poco de música de Chopin, de D.C. Gillespie, de Silvia Rezach, la compositora puertorriqueña, va a haber de todo un poco. O sea, va a estar lleno de sorpresas. Pedro Núñez fue una gran sorpresa para mí. Cuando José Luis, el director del festival, me contó la historia, yo me emocioné. Digo, oye, sí, dile que venga. Un chico que vino a un concierto mío cuando era muy pequeño, yo era tropetista clásico y encontró el jazz en mis conciertos y desde donde se dedicó a eso. Y es bonito ahora encontrarlo ya hecho un músico de jazz hecho y derecho y con éxito haciendo lo que él hace. Es muy inspirante eso. Esa historia siempre me llamó la atención. Una ciudad española que es pionera en la construcción de submarinos, ¿no? Es una cosa muy interesante. Esas cosas siempre se las achacan. Se relaciona con los americanos, con los alemanes, con naciones así, pero que haya una fábrica en submarino en España es una cosa muy llamativa. Y la historia de Peral es muy atractiva para mí. Un placer estar aquí, tener a la alcaldesa con nosotros. Es que la más alta autoridad de la ciudad venga a visitar un ensayo. Es un honor.